Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 10 minutos del día 28 de agosto del 2024, damos inicio a la sesión décimo sexta de la Comisión Edilicia de Reglamentos, en esta ocasión colegiada con la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Por lo que le pido a la regidora Susana, si procede con el registro de asistencia y declaración de coro, por favor. Con gusto, presidente. Buenos días a todos. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Maestro Arturo Pérez Martínez. Presente. Licenciada Susana Jaime Mercado. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Jorge Cortés Galindo. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Somos ocho de ocho, por lo tanto, hoy por un legal. Muchas gracias, regidora. A la vez, por un legal, todos los acuerdos que aquí tomemos serán válidos. Gracias. Y proseguimos con el segundo punto del orden del día, por favor. Claro que sí, segundo punto del orden del día. Perdón, lectura del orden del día. Del orden del día, es correcto. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación. Tercero, revisión, análisis, y en su caso, aprobación para adicionar los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuater, 35 quinquis, 35 sexys, del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios, quinto, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora Susana. Quien esté a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. Punto número dos. El punto número tercero. Perdón, tercero. Revisión, análisis, y en su caso, aprobación para adicionar los artículos 35 bis, 35 ter, 35 cuater, 35 quinquis, 35 sexys, del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, regidora. Antes de iniciar con el punto, comentarles que tenemos invitados al licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, y al licenciado Alberto Muñoz Barba. Barba Muñoz, siempre me… Quien nos apoya en los temas de reglamentos, ha asignado ahí a la Oficialía Mayor Administrativa. Muchas gracias por estar aquí, por si hay dudas. Comentarles, compañeros regidores, que tenemos uno… Nos llegó el día de ayer un oficio, como presidente de la Comisión de Inicia de Reglamentos, de parte del Tesoro del Municipal, donde solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta, inciso C, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el artículo 88, fracción tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y los artículos 132, 133, 175 y 176 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se adicione un artículo en el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2005 respecto al cobro del derecho de alumbrado público, razón por la cual se requiere lo que ya anteriormente había comentado en lo particular con ustedes, se requiere la modificación del reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se señale el sujeto, objeto, modo y lugar para el cobro de dicho derecho, para lo cual se remite en documento adjunto los artículos que se adicionan. Bueno, así como haciendo un poquito de historia, comentarles que el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla sobre que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes. La fracción tercera nos habla que, de este artículo, que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Inciso B, nos habla el alumbrado público. En la fracción cuarta nos dice que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Y en todo caso, inciso C, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a, entre otras, los derechos. En la Constitución Política de nuestro Estado, parecida a lo que se comenta en la Constitución de nuestro país, en el artículo 79, nos dice que los municipios a través de sus ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos, entre ellos el alumbrado público, y en el capítulo tercero, que habla de la hacienda y patrimonio hispano, nos dice en el artículo 88, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor, y en todo caso son, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco nos dice, en el artículo primero, que la hacienda pública de los municipios del Estado de Jalisco para cubrir los gastos de su administración, percibirán cada ejercicio fiscal los ingresos derivados, entre otros, de los derechos. El artículo quinto nos dice que son derechos las contraprestaciones establecidas en la ley por los servicios que presten los municipios en sus funciones de derecho público. El artículo 11 nos dice que será facultad exclusiva de los ayuntamientos el cobro de sus impuestos, contribuciones especiales y derechos. El artículo 19 nos habla de que los impuestos, contribuciones especiales, derechos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines específicos que deba percibir el municipio se regularán por esta ley y por las leyes de ingresos respectivas. El artículo 32, que habla sobre los derechos en esta Ley de Hacienda, nos dice que los ingresos que por concepto de derechos obtenga el municipio procederán de la prestación de los siguientes servicios. Primero, licencias, permisos y registros. Segundo, inspección y vigilancia. Tercero, inspección sanitaria. Cuarto, aseo público. Quinto, agua y alcantarillado. Sexto, rastro. Séptimo, registro civil. Octavo, certificaciones. Noveno, seguridad pública y tránsito. Y décimo, derechos no especificados. Obviamente, lo correcto sería que el artículo 132 agregara una nueva fracción que dijera alumbrado público. En este caso, aún no se hace. Seguramente, el tesorero tendrá más información respecto a que estarán trabajando en el Congreso del Congreso del Estado en ese sentido. Pero el artículo 133 nos dice, antes de entrar a los derechos no especificados, que los derechos por la prestación de servicios que proporcionan las diversas dependencias del ayuntamiento se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque por parte del ayuntamiento el gasto que deba ser remunerado por aquel, salvo el caso en que la disposición que fije el derecho señale cosa distinta. Y, por último, el artículo 175, perdón, penúltimo, el artículo 175, nos dice que causarán los derechos a que se refiere este capítulo, que son los derechos no especificados, son aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que no estén previstos en este título de conformidad con lo que al efecto señalen las leyes de ingresos municipales. Por último, el artículo 176 de la Ley de Hacienda nos dice que los derechos que las leyes de ingresos municipales fijen por este concepto deberán ser cubiertos en la tesorería o la hacienda municipal o en los lugares que esta autoriza para tal efecto dentro de los plazos que se señalen. Todo esto lo comento, pues, como la argumentación jurídica que nos permite estar presentando la tarde de hoy la propuesta para añadir el derecho a... el pago del derecho por alumbrado público. ¿Hasta aquí hay alguna duda al respecto, algún comentario? Si no es así, sí me gustaría que le diéramos el uso de la voz al encargado de la tesorería y la hacienda municipal para que, este... pues, no den más información del por qué está solicitando esta reforma al reglamento. Si están de acuerdo en dar el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Mi estimado tesorero, adelante. Sí, gracias. Buenos días, todas y todos. Bueno, pues, primeramente, ya mencionaste la parte jurídica que nos da sustento, pues, a poder integrar dentro de la ley de ingresos algún cobro adicional como otros cobros adicionales que se han ido integrando en el transcurso de esta administración, ¿no? En este caso, el tema del derecho al alumbrado público o el famoso DAP, que es conocido de esta manera en varios municipios, vino la propuesta por parte del Congreso del Estado el año pasado de integrar en las leyes de ingresos el cobro del derecho de alumbrado público. Esto motivado a que hay estudios generados donde el ingreso de los municipios o más bien la ley de ingresos de los municipios no se encuentra fortalecida, sino que seguimos dependiendo de las participaciones federales, aportaciones federales que vienen a representar arriba del 50% de los ingresos municipales. Cuando estudios realizados por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Finanzas, por la OCDE y organismos internacionales, señalan que los ingresos deben estar compuestos 80% de ingresos municipales y 20% del resto de los ingresos. Entonces, en ese sentido, pues sí encontramos deficiencia en las integraciones de las leyes de ingresos. Motivado, pues, a través del análisis de estos estudios y de la necesidad apremiante que tenemos día con día conforme van avanzando las administraciones, donde las aportaciones federales se ven disminuidas, llámese de programas para ejecución de obra pública, llámese para programas de rescate a espacios públicos, programas de pavimentación, o una serie de programas en infraestructura que ya no llegan a los municipios, pues el municipio tiene que echar mano de lo que pueda recaudar o de lo que tiene autorizado en su ley de ingresos para poder hacer frente a este tipo de necesidades. Si bien es cierto, Tepatitlán ha sido uno de los municipios que su administración financiera está dentro de los mejores del Estado, inclusive fuimos evaluados a nivel nacional y nos ubicó dentro de las cinco ciudades mejor administradas a nivel nacional. También lo es que las necesidades que se ven allá afuera son muchas y los recursos con los que contamos se tornan insuficientes para hacer frente a esas necesidades. Motivados por esas situaciones, presentamos en lo que es el anteproyecto de la ley de ingresos el cobro precisamente del derecho de alumbrado público. Para nosotros poderlo presentar al Congreso del Estado debe de haber un sustento jurídico y legal llámese en una ley o llámese un reglamento el cual señale los aspectos que ya señalaba aquí el síndico que es el sujeto, el objeto, el modo y lugar. Si no está sustentado en un reglamento pues no lo podemos integrar en la ley de ingresos. Situación que ya se las hemos señalado en reiteradas ocasiones a ustedes cuando hemos presentado algunas adiciones de cobro de derechos en la ley. Entonces, primero nos piden modificar la reglamentación interna, luego integrarlo en la ley de ingresos y posiblemente presentarlo al Congreso para tal situación. Comentarles que esto ya lo platicamos, tuvimos plática con el Congreso del Estado hace 22 días respecto a este tema, ya no lo revisaron, nos comentan que está correcto como lo estamos considerando. Toda vez que estamos considerando una cuota y no un porcentaje porque al ser porcentaje se torna un impuesto y los municipios no podemos determinar impuestos, simplemente derechos o contribuciones. Es por ello que es una cuota fija la que se está considerando en la ley de ingresos que de acuerdo a lo que vienen las propuestas para la integración del reglamento ahí dice cómo se debe hacer el cálculo de esa cuota y cómo se debe hacer el cobro de esa cuota a los ciudadanos. Entonces, esto es lo que nos motiva a hacer la solicitud pues de la modificación del reglamento para poder tener el sustento jurídico y poder integrar en lo que es el anteproyecto de la ley de ingresos el cobro correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a lo que nos acaba de decir? Adelante, regidora Susana. El tesorero argumenta que es una petición, es una invitación, es una invitación a que se cobre de parte del Congreso del Estado. ¿Me puedes platicar cómo fue ese comunicado por escrito en una reunión? Sí. Nosotros, en las áreas de finanzas o tesoría tiene reuniones constantes con el Congreso del Estado, llámese o a través de lo que es el órgano técnico del Congreso o bien cuando se integran las leyes de ingresos nos convocan a diversas reuniones para ver el análisis y cómo está estructurada las leyes de ingresos de cada municipio. El año pasado se hizo una depuración de todas las leyes de ingresos del Estado. Hubo, si por ahí se dan cuenta, hubo muchos derechos o aprovechamientos que se estaban cobrando y ya eran anticonstitucionales, por lo tanto, fueron eliminados de las leyes de ingresos de los municipios. En estas reuniones es donde nos hacen la invitación de integrar no nomás el cobro de derecho al hombrado público, ahí se hablaba del derecho de recolección de basura o derecho de recolección de residuos, derecho de poda, seguridad pública y más elementos que en el caso del municipio del Estado de Jalisco, los municipios del Estado de Jalisco, muchos conceptos no se están cobrando. Nos presentaban en ese entonces la ley de ingresos de Puebla, que es una de las leyes de ingresos más fortalecidas en conjunto con la de Aguascalientes y Oaxaca, donde se cobran más derechos de lo que estamos cobrando en Jalisco. Entonces, ahí se nos hizo la invitación de integrarlos desde el año pasado en nuestra ley de ingresos lo que es este concepto. Pero como todavía no habíamos hecho el análisis aquí en el área de Tesoría y Presidencia respecto al cómo sí, porque hubo por ahí una controversia o más bien se presentó una denuncia contra unos municipios porque lo manejaron como un impuesto y no era equitativo. Entonces, la Corte determinó que es improcedente en la forma que se ha establecido, que la única forma en que pudiera cobrarse es a través de una cuota fija y como un derecho, siempre y cuando el costo total de energía eléctrica en las áreas públicas, parques, vialidades, eventos públicos, inclusive el cambio de luminarias o mantenimiento del alumbrado, se dividiera entre el total de los usuarios de ese servicio y de esa manera no tenemos ningún problema constitucional. No sé si doy respuesta. Sí, sí, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Yo sin ser ingenuo y separar lo legal de lo legítimo, me gustaría saber algún antecedente de municipios de Jalisco donde se cobre este derecho, si es que los hay y que nos adelante porque justamente yo traía la observación de que nos mandan vía WhatsApp las modificaciones de los artículos pero sin ningún fundamento ni motivos ni nada, ¿no? solamente que se anexaban esos artículos, ¿no? Y ahora que ya está el oficio que nos presenta el orden del día del oficio dice que esta modificación se hace porque se adiciona a la ley de ingresos un artículo. A mí sí me gustaría conocer ese artículo. O sea, la realidad es que yo no conozco o no nos pueden adelantar. Esas eran mis dos preguntas. La primera pregunta ningún municipio del estado lo ha tenido por eso fue la sugerencia para todos los municipios del estado el año pasado. Si ahorita me preguntas ¿qué de los municipios lo está modificando? Desconozco o no sé porque no he visto la propuesta de cada municipio. Sin embargo, acatando pues la orientación del Congreso de Patitlán lo está haciendo. ¿Qué artículo es? Si te lo puedo señalar. ¿Pero qué dice? ¿Cuánto se va a pagar? Ahorita te lo leo. Y también mencionas que se divide entre el total de usuarios. ¿Cómo defines el usuario? ¿La persona peatona? ¿Casas? O sea, ¿quiénes son los usuarios? Porque o lo vamos a dividir entre 150 mil personas. Y si una persona no paga ese derecho ¿qué pasaría? Porque es un tema importante de seguridad. No nomás es un tema de alumbrado y de servicios públicos. Es un tema de seguridad. Mi regidor, mientras busca ahí el artículo te suyo también comentarte que yo también hice estos comentarios referente a si en Jalisco sé que hay municipios en otros estados de la república que sí hacen este cobro. Yo preguntaba lo mismo en el sentido de si en Jalisco había un municipio o íbamos a ser los primeros en este sentido. Por lo que me explica el tesorero supongo eso no lo sé en este momento que así como nosotros aquí en Tepatitlán estamos viendo este tema supongo que otros ayuntamientos estarán viendo el tema de sus municipios. creo yo pero es una creencia al final del día el Congreso va a aprobar esto y no creo que como Congreso del Estado pues nada más sabes que Tepatitlán está solicitando esto pues no, no nada más como antecedente pero o sea tiene razón en ese sentido o sea independientemente que lo apruebe el Congreso este año como contexto Aranda se echó para atrás la ley de ingresos una vez aprobada por el Congreso echaron para atrás la ley de ingresos en Aranda sí, sí de hecho sí recuerdo ese caso el tema de catastro el tema del predial entonces hay varias tesis efectivamente en la Suprema Corte donde si hay manera de al momento de que un ciudadano se ampare el municipio tiene que regresar el dinero ¿no? entonces sí creo que está muy al vapor que nos comenta ya listo tesorero está cargando la información aunque el internet está un poquito lento comentarles que el artículo de las propuestas el artículo 35 nos dice que son sujetos de este derecho y consecuentemente obligados a su pago todas las personas físicas o morales que reciban la prestación del servicio de alumbrado público por parte del ayuntamiento para los efectos de este artículo se considera que reciben el servicio de alumbrado público los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco bueno aquí está el tema de los usuarios bueno esa era mi pregunta el cómo en la ley de ingresos porque pues se va directamente al propietario de un bien inmueble ok en la ley de ingresos no es por usuario pues no en la ley de ingresos se integra el artículo 81 bis en la sección décima quinta dice por el servicio integral de iluminación municipal o por el servicio de alumbrado público dice la prestación del servicio de alumbrado público se causará y quedará de conformidad con lo dispuesto por la presente ley y con base a la tarifa siguiente 25 pesos mensuales 50 pesos bimestral se aplicará la tarifa mensual o bimestral según el periodo de facturación de la comisión federal de electricidad los propietarios o poseedores de predios rústicos urbanos que están registrados en las cuentas catastrales del municipio que no tengan cuenta con la compañía o empresas suministradores de servicio de energía eléctrica en el municipio pagarán este en los periodos y a través de los recibos que para tal efecto expida la hacienda pública de este municipio el cálculo de donde sale la tarifa de 50 y 25 pesos se divide el costo total en el consumo de energía eléctrica del municipio y se divide entre el total de usuarios que están registrados en la comisión federal de electricidad porque este cobro lo haría directamente la comisión federal de electricidad a los usuarios del CFE no escuche bien 25 pesos ¿quién es? 25 mensual y 50 bimestral ¿y qué pasaría si no se paga? como va a ser a través del servicio de comisión o de los recibos del CFE lo cobra directamente CFE a los usuarios para eso nosotros tenemos que hacer un convenio con CFE donde si se fijan en el reglamento dice que el municipio podrá autorizar quien haga el cobro correspondiente entonces se hace a través de un convenio con CFE yo creo que ahí hay que digo a pesar de que mandaron muy tarde este punto nos dimos a la tarea de darle una estudiada es un derecho municipal CFE en el 2021 sacó un comunicado que si él es lo que va a cobrar del pago es lo que se le debe a él por su servicio de suministro de energía eléctrica o sea si a mí me llega un recibo de 100 pesos donde 50 sean de CFE y 50 al municipio y yo pago nada más 50 CFE feliz porque al final de cuentas a pesar de ese convenio que se hace con CFE el que tiene la responsabilidad de pagar el servicio público es el municipio entonces me imagino que lo que haces como municipio y CFE es hacer una conciliación y ver cuál es el remanente y ese lo absorbe el municipio pero si está a eso voy yo con decir en los casos de los no cobros tenemos que seguir lo que nos marca la norma respecto a los usuarios que no pagan algún servicio o algún derecho que es el requerimiento de pago y lo que procede de acuerdo al procedimiento administrativo de ejecución pero a diferencia de otro servicio como ASTEPA es que no le puedes cortar la luz no le puedes tenemos que hacer nuestra labor de cobro como se cobra una infracción de tránsito como se cobra el impuesto predial como se cobran todos los demás derechos que el ciudadano no paga en tiempo nosotros tenemos que requerir el apago pero eso ya se aplica el procedimiento administrativo y la otra pregunta bueno referente referente a eso en el caso de Puebla también se dio la apertura de la ventana de los amparos o sea los ciudadanos pueden hacer un juicio de amparo y el municipio tendría que regresar el dinero lo que determine en este caso la autoridad tendríamos que sujetarnos a lo que se tiene contemplado esa muchas gracias bueno tengo otro comentario también este el artículo 38 sexies en la fracción segunda nos dice el municipio estará facultado para celebrar el convenio o convenio necesarios a fin de establecer el mecanismo para la recaudación del derecho por los servicios de alumbrado público con la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica es decir lo que ya comentaron se hace un convenio entre el ayuntamiento y en este caso la CFE para el tema de la este el tema del mecanismo de recaudación de este derecho y también comentarles y pregunta para el tesorero porque lo ha mencionado mucho en el artículo 38 perdón 35 quinquies eliminamos un párrafo que no viene obviamente ahí en sus en sus documentos pero pues lo he escuchado varias veces del tesorero si requiero saber si es importante para anexarlo ahí en el área jurídica vimos que no era necesario pero en virtud de que lo han mencionado mucho pregunto el párrafo que se eliminó es el siguiente la cuota o tarifa para el pago de este derecho será la cantidad que resulte de dividir el gasto total anual del servicio de alumbrado público entre el número total de los sujetos del servicio en los términos que establezca la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el ejercicio fiscal que corresponda mi pregunta sería lo anechamos si si porque tenemos que establecer el mecanismo del cómo se hace el cálculo ok entonces este nada más para que estén enterados agregaríamos ese párrafo en el artículo 35 quinquies adelante regido Mireia con su permiso muchas gracias entonces a ver una preguntita porque por aquí se especifica que lo que nos comentaba usted de la ley de ingresos son 25 mensuales y 50 bimestrales pero lo que estoy entendiendo es por recibo de luz o sea por domicilio en realidad no va a pagar cada individuo de Tepatitlán no va a pagar esta cantidad es un domicilio hay una percepción indiferente porque no estamos hablando de por ciudadanos sino por domicilio es para el cálculo pero a efectos de cobrar es por domicilio si es que si en una casa habitación viven 10 personas son 50 por las 10 personas que hacen uso del alumbrado público por recibo miren todo depende del cristal con el que se ven las situaciones pero no es lo mismo decir que cada ciudadano de Tepatitlán va a pagar por el servicio de la luz o que es por domicilio ahí cambia la perspectiva porque por ejemplo en mi domicilio somos 4 personas y nuestro pago es de menos de 10 pesos si lo divides por persona hizo 25 por domicilio entonces no es algo pues ya honoroso si hablamos por domicilio así hablas por ciudadano eso es lo que voy pues si es por domicilio o por contrato por contrato antes de feo es cuando gracias muchas gracias regidor mireya alguien más tiene algún comentario si no es así con esta adición de este párrafo que mencionaba si están de acuerdo los regidores miembros de estas dos comisiones en aprobar el reglamento la perdón la 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 permítanme la adición de los artículos 35 bis 35 ter 35 cuater 35 quinquies 35 sexies del reglamento para el servicio del medio público del municipio del plan de vuelos Jalisco y por ponérselo al pleno ayuntamiento favor de manifestar manifestarlo levantando la mano por favor quien esté en contra ok dos cuatro cinco seis siete siete votos a favor y un voto en contra se aprueba subirlo al pleno del ayuntamiento el punto y continuamos con el siguiente punto el orden del día regidora por favor punto número cuatro puntos varios no tengo puntos varios si alguien de ustedes tiene algún punto varios manifiesto manifiesto por favor no no habiendo asuntos varios procedemos al siguiente punto el orden del día punto número cinco clausura muchas gracias siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro damos por concluido la sesión décimo sexta de la comisión edilicia de reglamentos colegiada con servicios públicos municipales muchas gracias a todas y a todos y buenas tardes gracias gracias gracias